Durante una reunión de dos días en Panamá, los 10 países que conforman la Conferencia Regional sobre Migración mostraron su preocupación por los peligros que enfrentan los miles de migrantes que cruzan la jungla del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. El viceministro de Seguridad Pública, Ivor Axel Pitti Hernández, se refirió a la importancia de hacer campañas de concientización sobre los riesgos de la migración irregular, con énfasis en los peligros de caer en manos de la delincuencia organizada, una situación común de los migrantes que atraviesan el Darién. La migración irregular para la redundancia en sí constituye un delito, no constituye un delito, sino más bien un fenómeno complejo y preocupante que empuja a miles y miles de personas a recorrer miles de kilómetros de distancia, sorteando todo tipo de dificultades donde esperan encontrar prosperidad y éxito para sus vidas y las de sus familias. Además, recomendaron involucrar a la sociedad civil en la elaboración de una hoja de ruta para afrontar el fenómeno, que debe incluir puntos en común, con objetivos a corto y mediano plazo, como dar la posibilidad de brindar asistencia humanitaria, protección internacional, alternativas de protección complementaria y otras formas de protección, mecanismos de migración regular y gestión fronteriza. Estas personas no imaginan realmente los desafíos a los que van a ser confrontados. Por ello es necesario llamar la atención sobre la necesidad que el migrante conozca desde su origen y la realidad sobre la ruta y los peligros que va a enfrentar. Se trata de un tema que nos afecta a todos los países como región y genera un clima de inestabilidad en todos los sentidos. También impulsaron la creación de un diálogo con los países implicados, ampliar la cooperación internacional para desarrollar oportunidades económicas en las comunidades de origen y abordar la migración extrarregional como un tema permanente en la Conferencia Suramericana sobre Migraciones como parte de la Agenda Conjunta. El Darien ha sido utilizado durante años por personas procedentes de todas partes del mundo que viajan hacia Estados Unidos y en 2021 lo cruzaron más de 130.000 migrantes, una cifra histórica registrada en medio de una crisis migratoria regional. En el último año, las autoridades panameñas han registrado la muerte de decenas de migrantes, muchos ahogados en ríos crecidos, así como también casos de robo y violación sexual.